Música Los países de América Latina tienen muchas cosas en común, por supuesto una tradición, el idioma, la religión, la cultura, muchas cosas. En los años 60 y 70 del siglo pasado tenían otra, un poquito más complicada, que eran las dictaduras militares. A partir de la segunda mitad de los años 80 comenzaron los juicios de responsabilidad, los juicios a las juntas militares, etc., que sin embargo no fueron tan comunes como podemos pensar, porque dictaduras hubo en muchos países, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, algunos más, Guatemala, por ejemplo. Sin embargo, los juicios no abundaron tanto. Han habido, como probablemente sabes, en Argentina y también aquí en Bolivia. Hoy queremos recordar, porque precisamente se conmemora en estos días, la transmisión del juicio a García Mesa. Ya lo decías, Diego, Bolivia tuvo su momento histórico de juicio de responsabilidades hace 29 años, en abril de 1993, se pronunciaba la sentencia sobre García Mesa, el último dictador del siglo XX en Bolivia. Veamos este clip. Por tanto, la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sala plena, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, de acuerdo en parte con el requerimiento en conclusiones del señor Fiscal General de la República, falla. Luis García Mesa Tejada, la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, la misma que debe cumplir en el penal de Chonchocoro. Luis Arce Gómez, ministro del Interior, Migración y Justicia, declarado rebeldico en tu masa la ley. Actualmente, en estos días, el tipo de transmisión de este tipo de eventos es distinto. Las plataformas digitales son el escenario puntual. Estamos, en este momento, frente a la transmisión, en directo en muchos casos, del juicio a Janine Áñez. Otra manera de ver las cosas. Sí, justamente, recordábamos el primero, que fue el juicio a Dancer, el inicio del juicio a Dancer fue por radio. Queremos decir a todos que este juicio, como lo anunciamos el primer instante, es inexcusablemente un juicio político. Es un juicio de naturaleza política que sólo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de inconos y resentimientos personales. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales, no incudieron en los delitos mencionados y probados como personas privadas. Lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas. Y el segundo tuvo la particularidad de que fue transmitido en televisión en directo, que en ese momento logró una audiencia muy, muy importante. Algo que en este momento suena muy raro, pero la verdad era como que si la gente estuviese viendo un partido mundialista, llegada al televisor, siguiendo con muchísimo interés lo que pasaba. Nada que ver, también tiene un objetivo, que es revisar aquello que ya pasó. Decíamos entonces que solamente se transmitieron juicios, por lo que tenemos información, en Argentina y en Bolivia. En el caso de Argentina, aunque fue muy connotado el juicio de las juntas militares, el famoso nunca más, tenemos que mencionar que durante el juicio no se permitía ninguna transmisión en vivo, no se permitía, solamente había una grabación oficial y de ahí salía un extracto de menos de tres minutos al día que se podía emitir sin sonido, cosa que no es lo que ocurrió aquí con el juicio a García Mesa. Así que nos parece un ejemplo muy importante, precisamente el de Bolivia. En esta ocasión estamos con una gran productora, gestora de uno de los más importantes eventos fílmicos que se hacen aquí en Bolivia. Además es realizadora, guionista y bastante más. Me refiero, por supuesto, a Viviana Saavedra, que es la mamá del Bolivia Lab. Creo que es el único laboratorio de cine, de temas afines que se hace en Bolivia, ¿verdad? Sí, bueno, hay otros, pero más chiquititos, que son más internos para Bolivia. Yo creo que el Bolivia Lab CIE a nivel iberoamericano es único. Muy bien. Bueno, justamente queríamos preguntarte muchas cosas y de todo tipo, pero una de ellas es si nos podés contar de manera muy concreta y resumida qué es el Bolivia Lab. Bueno, el Bolivia Lab resumido es una plataforma de... Es difícil de escribir, pero es una plataforma de formación y de conexión que está justamente dirigida a proyectos de cine en distintas etapas, tanto en el desarrollo, en la producción, como en la postproducción. Y también nos hemos constituido, yo diría, en un punto de encuentro, más que en un espacio en sí de formación, sino de encontrarnos, de dialogar y de generar posibilidades de coproducción e integración entre diversos proyectos de cine, documental, ficción, animación, a nivel iberoamericano. Es una cuestión para proyectos ya existentes en distinto grado de desarrollo. Sí. No es para alguien que está queriendo ver si hace un guión. No, tiene que ir con algo concreto. Sí, es que el Bolivia Lab ha tenido como varios espacios y también hemos aperturado espacios para gente inicial. O sea, si bien los... Es que es un trabajo gigante. Si bien todos los 14 años que tenemos los espacios más fuertes del Bolivia Lab han sido los internacionales, los iberoamericanos, también tenemos espacios locales, chiquitos, que son incluso para estudiantes de colegio, que son los semilleros digitales, donde hemos incluido, por ejemplo, a gente de colegios, de escuelas, para acercarse al mundo del cine, del audiovisual y de las nuevas tecnologías. Ok. Yo estoy tratando de cerrarlo para que el público entienda, pero vos cada vez me traes algo nuevo. Mejor le paso la pelota a Claudio, que también tiene muchas preguntas. Vivi, decías 14 años, 14 ediciones de Bolivia Lab. Una especial, la de la pandemia. Una edición que cambió un poco el panorama del mundo. ¿Cómo hacer esto que encuentro, que regularmente es físico y espacial, a esta nueva virtualidad? Ha sido una locura, ¿no? Para todos. Primero nosotros realmente estábamos, hacemos, no hacemos, como hacemos, no sabíamos usar ni siquiera ciertos soportes tecnológicos. Y creo que ha sido un reto, ¿no? De todas maneras, hemos logrado dos versiones virtuales, ¿no? Y ahora vamos hacia la tercera versión híbrida. Creemos que hay espacios presenciales, pero también hay que ir dosificando, porque también nos hemos dado cuenta que la virtualidad nos ha abierto otros espacios para gente que le era muy difícil viajar hasta Bolivia, ser parte de los espacios. Y entonces hemos visto que alguna gente se ha beneficiado de la virtualidad para poder participar. Ese ha sido un tema muy importante cuando nos tocó atravesar la pandemia, las formas de financiamiento, la evaluación de estas formas de financiamiento. ¿Qué es realmente necesario que sea presencial y qué puede ser más amplio con esta llegada que dices tú a través de la virtualidad? Yo pienso que la presencialidad es la conexión, el cara a cara. Y la verdad, no sé si será mi generación, pero hace falta en el cine cuando estás tratando, por ejemplo, documentales que son tan fuertes, el tema de los guiones. En sí, uno pensaría que nada, escribí, no sé qué. Las conexiones interpersonales son importantísimas, las reacciones, las sensaciones. Y yo creo que la pantalla a veces nos evita esa sensación de sentirte experimentado. También el metaverso en eventos como Sundance u otros eventos del mundo donde han tenido mayor acceso a la tecnología y por lo cual han experimentado el generar, por ejemplo, avatars en una sala de cine virtual. Y ha sido, pues, para mí una experiencia rara. No me hallo todavía. Todavía quizás es generacional, digo, porque probablemente los más jóvenes viven esa realidad virtual que otras generaciones no la hemos vivido. Entonces es también un tema distinto, ¿no? De pensar y de generar. Ahora, relacionado con eso, hoy justamente estaba hablando, y lo vamos a tener en un inserto por Zoom, con alguien que ha estado en el Bolivia Lab y está muy agradecido y reconoce toda una serie de cosas muy importantes para su propia trayectoria, que es nada menos que Juan Pablo Richter, destacado cineasta de 98 segundos sin sombra. Y él resumía, entre las varias cosas que decía, muy lindas, sobre el Bolivia Lab, que había como dos patas muy importantes. Por un lado, todo una asesoría y un apoyo en lo técnico, que es muy importante para, lo mencionaba, desarrollo de guión, producción, etc. Pero también la otra parte, que es la creación de vínculos personales. Son tres cosas, son tres cosas fundamentales, ¿no? Lo primero es el diálogo, ¿no? El Bolivia Lab te ofrece diálogo, el Bolivia Lab te ofrece la oportunidad de conversar, de escuchar lo que profesionales tienen para comentarte acerca de tu proyecto. Lo segundo es que nadie conoce tu historia, nadie conoce tu película mejor que tú, ¿no? Y que también, así como tienes que estar abierto al diálogo, a la conversación, a la autocrítica, al análisis, te ayuda a fortalecer aquellos puntos que sí funcionan en tu historia, que sí son valiosos en el proyecto, y te ayuda a mantener viva tu voz, tu mirada, ¿no? Y el número tres tiene que ver con el impacto en el tiempo, ¿no? Como te decía, con la posibilidad de crear lazos y redes de trabajo que traspasan los años y traspasan el tiempo, ¿no? Por suerte, en mi caso, eso ha sido así en los tres puntos que te toco, ¿no? Y el último es que aquí, en este viaje bastante, digamos, disperso de que es hacer películas o bastante sinuoso para algunos, te vas encontrando colegas y te das cuenta que no estás solo y te das cuenta que hay cineastas que le están remando y que le están luchando como tú. Y tú te das cuenta que hay muchas formas de ver las realidades, sobre todo en un continente como el nuestro, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso. Como algún gran guionista con el que años después él sigue teniendo relación y ya participar en nuevos proyectos, a partir de una relación que se dio en esa tan intensa semana que estuvieron compartiendo, creo que en Cochabamba en esa ocasión. Entonces, me parece que las dos cosas son muy importantes, ¿no, Claudia? Y Bolivia la verá justamente eso, es una fiesta. He ahí la diferencia, ¿no? Sí, además. En el sentido estricto de la fiesta, en el que uno deja de lado mucho del lugar que ocupa dentro de un equipo. Entonces, esta posibilidad de homogenizar, digamos, el grupo en el que el encargado de dictar el taller y quien lo recibe de alguna manera vuelve a un mismo espacio, a un mismo ámbito, entiendo el Bolivia Lab como un espacio de retroalimentación también para quienes participan dictando las conferencias. Uf, sí, yo lo decía, quizás a veces cuando tienes que presentar el proyecto a algún financiador, a alguien que te aporte recursos, tú no sabes cómo pedir. ¿Cuánto cuesta el Bolivia Lab? Pues yo creo que es bien difícil monetizar el Bolivia Lab porque hay intangibles de gente que aporta sus horas, aporta sus asesorías, aporta sus trabajos, más allá de generar un honorario por dar las charlas, por presentar las películas, ¿no? Hay otro espíritu y es porque el Bolivia Lab nunca ha sido un espacio con fines de lucro, pero sí queremos también darle sostenibilidad porque nos ha tocado tener como diferentes momentos políticos donde había gente del Estado, principalmente público, que sí entendía lo que estábamos haciendo y sí nos aportaba con fondos o con algún recurso o las embajadas que han sido eternas aliadas del Bolivia Lab o los institutos de cine. Yo creo que el éxito del Bolivia Lab ha sido que no hemos hecho un taller más, sino hemos hecho una lógica de integración entre lo público, lo privado y las ganas de hacer películas que no es tan fácil por el tema específicamente presupuestario. Yo ayer tenía una reunión con la gente de DAFO, que es el instituto de cine equivalente a lo que es la de cine en Bolivia, y yo me sentía como si fuera una autoridad y decía, en realidad el Bolivia Lab no tiene una personería jurídica clara. Entonces nos ha costado muchísimo darle esa figura al Bolivia Lab, entender que es algo colectivo, comunitario, y como decía Diego, a veces me cuesta explicar porque es muy inmenso, ¿no? Cuando tú haces un evento, probablemente lo tienes más en esquema. El Bolivia Lab a veces llega a alguien y dice ¿qué les hace falta? La cena para los docentes y de pronto tienes a alguien contribuyendo de sus recursos propios o haciendo cosas así, que eso es lo que ha hecho que el Bolivia Lab subsista, ¿no? Entonces un poco a eso me voy cuando cuento. Siempre me voy así por todos lados porque también es parte de lo que es el Bolivia Lab, es mucho. Pero mira, una cosa que comentamos hace un cachito con Claudio, era justamente la figura casi institucional que tiene Bolivia Lab, a la vez muy identificada contigo, pero sin embargo hubo unos años donde no estabas vos dirigiéndolo porque estabas en la alcaldía, no podías cruzarte. Y bueno, Bolivia Lab continuó, lo que habla muy bien de poder justamente institucionalizar una iniciativa. Sí, es un equipo grande, cada año hemos crecido, pese a que es chiquito para todo lo que es el Bolivia Lab, es grande a nivel nacional, ¿no? Hemos crecido hacia Santa Cruz, hacia Cochabamba, hacia Tarija, nos hemos relacionado con colectivos de cultura viva comunitaria, pertenecemos a varias redes. Entonces, yo creo que eso es lo que yo buscaba en el Bolivia Lab, que no dependa de una persona. Si no hay la persona, ya no se hace más tal festival. Y creo que eso es lo que siempre he intentado, si bien todavía lo sigo llevando adelante, la gestión y todo ello, pero cada vez trato de que haya más gente haciendo la gestión, encargándose, porque no debería depender de las personas, sino que quede y se mantenga para que realmente nuestro país brille, porque es otra cosa que nos ha generado, es marca país. Al llamarse Bolivia Lab, yo no me daba cuenta que Bolivia era tan fuerte en el sentido de sentar marca y presencia, y muchas veces nos dijeron, ¿por qué no le cambian el nombre? Porque no solo es de Bolivia, sino es de Iberoamérica, porque es la presencia de nuestro país y es fuerte llevar ese nombre. ¿Cuáles son los próximos eventos o actividades del Bolivia Lab 2022? Bueno, cerramos ya la convocatoria para los tres espacios grandes, que son el taller internacional de guión que se lleva a cabo en Cochabamba, el espacio de desarrollo de proyectos, que este año se va a Santa Cruz, y también el Finaliza Bolivia Lab, que es el espacio que da fondos para terminar películas, son diez películas las elegidas, así que lo que se viene ahora es vamos a trabajar mucho en proyectos enfocados para Bolivia, hemos creado unos talleres que se llaman talleres de proceso, que son para cortometrajes, cortometrajes, creamos el sector Bolivia Lab en corto, que está dirigido a cortometrajes bolivianos, todavía están abiertas las convocatorias, van a seguir, les damos un montón de tiempo, así que gente que tenga proyectos de cortos en Bolivia pueden presentarse. ¿En qué estadio de desarrollo? Inicial, porque van a hacer, basta que tengas una idea y un primer, digamos, una escaleta o un tratamiento para iniciar el taller de cortos. Y ahora tenemos el gusto de inaugurar una nueva sección muy agradable, nada menos que Más Laureles para Bolivia, lo que el fútbol no te trae. Más Laureles para Bolivia es una sección que pretende ver y visibilizar aquello que está sucediendo con nuestro cine más allá de nuestras fronteras en otras pantallas, pantallas de festivales, premios que vamos recibiendo y así algunas cositas. Y de hecho, estrenos también, porque sin ir más lejos, el Gran Movimiento, la película de Tiro Ruso, recientemente se estrenó en un montón de salas comerciales en Francia. Y había estado en el Ficunam, en México, también como un estreno comercial. Y ahora mismo, en Bafifi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, tiene su estreno comercial para la Argentina. Así es. Por otro lado, Utama, de Alejandro Loaiza, también sigue cosechando premios, por un lado, en el Festival de Chipre y ahora está concursando en el Festival de San Francisco, donde también está otra película boliviana que es Cuidando al Sol de Catalina Racine. En esta semana hemos escuchado hablar de El Visitante, una película de Martín Bullock que se estrena en Tribeca, un festival importante en el mundo y una sorpresa grata para Bolivia. Y otra novedad más es que la película que todavía no se estrena aquí de Gori Patiño, Seudo, está entrando al Festival de Monterrey. Protagonizado por Cristian Mercado, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Sigamos viendo cine boliviano. Sí. Y para despedirnos, si nos da tiempo, volvemos a recomendar una muy buena película donde participa una gran fotógrafa boliviana, aunque la película es española y a ella le mereció nada menos que el Goya como mejor fotografía. las niñas en todas las salas del país. Es una buena oportunidad para ver un cine diferente, un cine europeo con sello latinoamericano, si usted quiere. Véala en las grandes pantallas. Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Gracias. A mí nunca nunca... Chao. Hasta luego, amigos. Muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente domingo. Hasta la próxima. That's all, folks. La poncho y ojota fueron los guerrilleros de la lealtad. El moto y sus montoneros los conquistaron la libertad. El moto y sus montoneros los conquistaron la libertad. Tarija, la guerrillera, la boliviana de corazón. no quiere pena ni olvido ni mucho menos postergación. No quiere pena ni olvido ni mucho menos postergación. 150 años pasaron de la muy real y muy fe. Oh, cariño la olvidada la guerrillera de nuevo el ser. Oh, cariño la olvidada la guerrillera de nuevo el ser. La guerrillera de nuevo el ser. No quiere pena ni olvido ni mucho menos postergación. De Poncho y Ojota fueron los guerrilleros de la lealtad El moto y sus montoneros